Hola amigos un saludo, estamos nuevamente por aquí, esta semana visitamos un productor local de acá en nuestra zona Florida Valle visitamos una tomatera en inicio, este productor es uno de los mejores de toda la región sin duda es una persona que tiene unas prácticas de producción muy importantes y en este video les vamos a mostrar como es el inicio de sus tomateras y que técnicas y que tipo de insumos utiliza para su arranque bueno comencemos, esta es una plantación de variedad de tomates libertador es una plantación de aproximadamente 11.000 plantas y esta plantación tiene aproximadamente entre 10 y 15 días desde el trasplante una de las características a destacar en este cultivo es la formación del terreno es la adecuación del terreno, lo que permite generar un gran volumen radicular para que las plantas puedan asumir y absorber la mayor cantidad de nutrientes disponibles en el suelo en esta etapa ya tiene un ciclo de abonación granulado y tiene aproximadamente dos ciclos de abonación en modalidad drains líquidas en esta etapa tiene también un ciclo de protección radicular tiene un ciclo de vacunación que llaman vacunación de arranque que es la que nos permite proteger las plantas contra insectos chupadores como la mosca blanca los productos que se utilizan para esta vacunación son del laboratorio FMC uno de estos productos es el Berimar el Berimar es una insecticida de acción sistémica que se aplica directamente a la raíz de la planta para generar ese efecto vacunación contra enfermedades, virus que puedan ser insertados a la planta por insectos pero también esta vacuna protege contra una gran cantidad de hongos patógenos en el suelo que pueden ocasionar que la planta sufra daños en la raíz o en el tallo otro producto que utilizan en la vacunación es el Alicerce este es un poderoso nematicida con acción bioestimulante este es un producto muy eficaz para darle la protección que necesitan el desarrollo de las raíces en las plantas el fungicida que se utiliza en esta vacunación es el Autority este es un poderoso fungicida con dos ingredientes activos que son el azocitrobin y el futriafol estos componentes nos ayudan a controlar una gran variedad de enfermedades en las plantas como podemos observar esta es una unidad de producción que no es en modalidad de invernadero o cazamalla pero si tiene una protección de barreras con una malla anti-trips por todo el cerco del cultivo esto permite tener un control más adecuado de todo tipo de insectos que puedan afectar al cultivo de tomates este productor acostumbra a sembrar tomates en formación de doble eje o también de una sola guía de eje sencillo realmente para él no hay diferencias significativas entre una formación u otra dado que su rendimiento es excepcional su rendimiento es muy importante se puede observar que la formación de su terreno es muy adecuado es un terreno que es apto para el desarrollo radicular y así este productor local inicia su desarrollo de planta de tomate en resumen lo que hace es adecuación de suelo desinfección de suelo estimulación radicular de las plantas el día del trasplante vacuna que lleva el protector contra insectos virus, bacterias, hongos, fertilización granular y líquida y listo 10 días desde el trasplante de las plantas y tenemos formación radicular protección contra insectos, virus y hongos y buena formación de las plantas podemos ver que tenemos buen tallo, buena coloración, desarrollo radicular adecuado y se puede apreciar sus primeras etapas de inicio de floración bueno esto ha sido todo por hoy estaremos aquí visitando al productor local constantemente para ver el desarrollo bien detallado y de cerca con todos los productos que utiliza en su unidad de producción y eso es todo amigos un saludo para todos no olviden si les gustó el vídeo darle like suscribirse, comentar abajo sobre qué tipo de productos utilizan ustedes la idea es que todos sigamos aprendiendo somos el valle de la agricultura y buenos frutos para todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.